Pasó el fin de semana en Bahía. Vamos con las clasificaciones entonces. Lo más importante del fin de semana, el torneo Centro Naval en Puerto Belgrano. Victoria de Jorge Alviso y Tomás Campos, ocho bajo par, sobre Alfredo Blanco y Juan Carlos Temperoni. Luego Motolita y Goyeche, los jugadores de Pagochico, también bajo par. Los dos Gómez, Ángel Cacho Gómez y Claudio Gómez. Y finalmente el vicepresidente Jorge Suaya con Daniel Moreno, en cuatro bajo el par, las cinco mejores parejas en el torneo del Centro Naval en Puerto Belgrano. En Pagochico, categoría menor, bajo par, victoria, volvió la victoria Damián Sansone, uno bajo el par en la categoría intermedia, Sebastián de la Torre, uno sobre par, y en la categoría mayor, la victoria para Roberto Marciani, dos sobre par. Recordemos que ya están abiertas las inscripciones, no solamente para la fecha de todo golf, Copa Pagochico, que se va a estar jugando, la Copa Calen, que se va a estar jugando el próximo fin de semana largo con el feriado. Vamos rápidamente a Paligüe, la categoría Scratch, victoria de Ramón Cenós, lo mismo en el 0 a 9, en 10 a 16, victoria de Santiago Peri, Oscar Cacho Cantarelli, ganó en 17 a 24, y la victoria de Leandro Corinaldés, y la categoría mayor. En las damas, nuevamente, y tercera victoria consecutiva de Sofía Deskid, en este caso, cuatro sobre par, y después de mucho tiempo, volvió a la victoria también, Mari González Martínez, en la categoría mayor, haciendo cinco más, y cerrando la clasificación, de los 36 en Paligüe. Bien, uno de los bloques esperados que tenemos siempre en nuestro programa es la posibilidad de saber cuáles son los torneos que se vienen, no solamente para la actividad que tiene que ver con las cámaras de Todo Golf, sino para que el golfista que está viendo Todo Golf pueda programar dónde vaya a jugar. Lo charlábamos con Juan Carlos Sirazar la semana pasada en Pago Chico, a veces no es tan fácil armar esto, porque hay clubes que no tienen un organigrama totalmente estricto de lo que se viene, que no sería el caso de Paligüe, por ejemplo, que arma las rutinas y los calendarios con cierto tiempo. No obstante, todos los fines de semana estamos preguntando para poder dar esta información. Y ya hay. En Pagüe se va a estar jugando la Copa Baracaldo, tal cual ya habíamos dicho en el arranque del programa, 36 hoyos, 3 octavos, un forbol que la gente no enloquece mucho, pero la Copa Baracaldo es un torneo clásico y seguramente va a haber muchos jugadores en Pagüe jugando y estarán a las cámaras de Todo Golf. En Pago Chico, 18 hoyos, Medial Play, previo a lo que va a ser la Copa Pago Chico, los 54 hoyos que se van a jugar en el feriado. En Puerto Belgrano, ya confirmado, 18 hoyos Medial Play. También va a haber torneo en Sierra de la Ventana, 18 hoyos Medial Play el sábado. Y atención, porque se viene un torneo el próximo fin de semana de los menores de 15 años de la federación en la comarca, en Río Negro, donde seguramente algunos jugadores bahienses van a estar allí. Toda la actividad que se viene justamente para este fin de semana. Cerramos septiembre para saber quién estarán en el patín de Estancia Mendoza y estos son los clasificados. Llegamos al final de la Estancia Mendoza de septiembre. Esta semana no hubo cambios, no ingresó nadie, por lo tanto los que venían clasificados la semana pasada son los que van a estar jugando el pati green esta semana para el nuevo estuche ejecutivo de Estancia Mendoza. Eso son los 10 que estaban clasificados la semana pasada, desde menos 10 con Sofía Deschi y llegando a 5 menos con Pablo Forte. Pero, como es el reglamento de nuestro juego de Estancia Mendoza, todos los que empaten el décimo puesto también están clasificados para jugar por el regalo mensual. Por lo tanto, en 5 bajo el par hay que agregar a Juan Carlos Temperoni y a Daniel Bogel, que también están de esta manera. Por lo tanto, 12 son los que van a ser invitados esta semana para definir el pati green en paligüe. Sofía Deschi, Santiago Bottazzi, Tomás Campos, Pedro Basio, un infante, Santiago Macello, Eduardo Galmarini, Alberto Amadeo, Cristian Canossini, Pablo Forte, Juan Carlos Temperoni y Daniel Bogel. Entre esos 12 estará el ganador de la Estancia Mendoza del mes de septiembre. Momento de ir a la distinción de Tiers. Para saber cómo cerramos el mes, recordemos que el regalo de Tiers, el Time Force, es al final del bimestre, no de septiembre, y estos son los elegidos del fin de semana. Tiers presenta el Pater del fin de semana. Vamos con la distinción de Tiers. Está ganando el picón Guillermo Cos con este Pater de la semana pasada. No es muy largo y esta semana no hubo grandes Paters. Este es muy bueno, el de Damián Sanzone, pero es cortito, claro, pero fue verde. Lo mismo que el de Guido Moreno. Y este que hace Alfredo Blanco Hijo en Puerto Belgrano. Y tenemos a Oscar Ferreira, el otro de Puerto Belgrano, los cuatro que seguramente no le van a ganar al picón, pero esta semana es para Alfredo Blanco, el mejor de un fin de semana, flaquito de Paters. Ahí está el toque en el 10, la bola que está en la línea, la fuerza es estupenda, y por el medio, distinción de Tiers esta semana para Alfredo Blanco Hijo, en Puerto Belgrano. Bueno gente, hemos llegado al final, un programa muy completo con toda la actividad que hubo el fin de semana. El próximo fin de semana, prepárense entonces otro torneo importante, como decíamos, la Copa Baracaldo, la posibilidad de estar viendo este programa a partir de internet en nuestra web www.todogolftv.com.ar Esta semana que arranca el Pate Bien de Estancia Mendoza y seguramente estaremos con nuestro primer encuentro de Alaya Restó. Se vienen las cenas de golf en Alaya Restó con las cámaras de Todogolf. Además, Pago Chico y Puerto Belgrano. Y entramos en octubre y recta final hasta fin de año con los torneos más importantes, que por supuesto tendrán la cobertura como siempre de Todogolf. Nos estamos yendo, no se olviden que también están las damas el próximo miércoles y que ahora arrancó el calor, ¿eh? Ha llegado el momento de acercarse al golf para estar jugando porque realmente vienen días espectaculares. Nos vamos, no te olvides. Jugás el sábado, jugás el domingo y ¿dónde lo ves primero el lunes? Aquí, en el resumen más completo de toda la actividad golfística de la región. Nos encontramos el próximo lunes. Que la pasen bien. Gracias.